Música Sin duda alguna el título que consiguió el América de Cali en 2019 le sirvió para recobrar un poco de esa memoria histórica que había ganado en los años 80 y que le sirvió para ser considerado como uno de los grandes del país diferente es pensar que ese título ahora lo hace pasar por encima del resto de los equipos del fútbol colombiano olvidándose que cuando no estuvieron e incluso cuando estuvieron de vuelta en la A muchos de los equipos tradicionales lograron títulos o por lo menos alcanzaron algunas de las finales el mensaje hoy es para los hinchas de la América de Cali para que le bajen un poco los humos y sepan que tienen que trabajar mucho para igualar lo que hicieron por ejemplo Nacional o Santa Fe en la última década y que piensen que entre más alta está la nube donde se creen estar más duro va a ser el golpe contra la realidad